Ya sacó Andreu Rutia, ataca, pasará, salva a Perú, Ángela Leiva pasó, Martínez, Armavera, pasa nomás Argentina, ahí está, la divertida escasa, va, obedea, ahí está, colocó a él, colocó el punto para el equipo pelgano, 17 Perú, 12 Argentina, le reaccionó rápido y no velo de mar. Le metió gole play a Luchita, ¿no? Pura muñeca nomás al final, cuando la pelota le venía complicada, y ahí, tic, eso me parece que está muy bien, es una buena opción cuando la levantada no está muy buena. Bueno, habíamos hablado más de una vez que Mabel tiene normalmente un buen toque sobre la neta, llega, piensa, mira bien, piensa bien lo que va a hacer y ejecuta lo que no tiene en altura, lo tiene en serenidad para definir. Una habilidad. Va a sacar Camila Iruel en Argentina. La recepción de Maggi, levanta ahora Xamara, ahí está Claribel, bajo mancha esa pelota, Ocio, paró, estaba, pero se fue de larga, no pudo Maggi. Le pega Natia a Magilaura. Punto para Argentina. Sí, Xamara, porque Magilaura fue a buscar el balón. 17 para Perú, 14 para Argentina, estamos arriba en este cuarto set, Iruela, ahora Yomira, arma Xamara, va Magilaura, el bloque, Yomira, ahora para Olemar, se mueve el balón, es a pelota en el fondo, puntos para Perú, 18 Perú, 14 Argentina. Rompo al quinto set, hoy a las 10 de la noche, comando alfa, capítulo final aquí en Frecuencia Latina. Mañana es pleno de la prepago. Deseo hecho mujer, lo que esperaba para tu noche es aquí en Frecuencia Latina. Mañana a las 10 de la noche. Y sacó Magilaura, arriba Olemar, salvó Martínez, ahora Tatiana Vera, va, ahí está Heracio, defiende Perú, ahora Xamara, Olemar se elevó, Martínez otra vez, Tatiana Vera, Heracio, ahí está Yomira, ahora Xamara, va Magilaura, coloca esa pelota, voló Martínez, como salvó la libero, Yomira, Xamara ahora, ahora Clarivet, bloque, ahí está Xamara, vamos a Olemar, ahí está Xamara, Argentina, ahora Yomira, Xamara, Clarivet, pero el derechazo, punto para Perú, 19 Perú, 14 Argentina, la pelea de Perú, lo salió tantas veces, Martínez voló, la libero, y es punto para Perú, 19-14. Se había creado la oportunidad para liquidar Luchite en esa jugada. Muy lindo, bueno, punto, muy lindo, punto, bien, muy lindo, Yomira, salió, cabrón, fantástico. Yomira, rápido, con tranquilidad, tú a tranquilizándote, cuando viene un ataque, uno puede sentir duro, y cuando más tiene que volver firme para que esa bola suba, golpea la bola se va, amortigua, infelta, pon, pon esa bola acá. Vean las indicaciones, incluso técnicas, cosas de fundamentos, se conocía a Xamara, ¿no? Exactamente. Lista para sacar Maggi Laura Frías. Pasó esa pelota en el momento. A ver, ahí está, a ver, al bloque, punto para Argentina. Es porque de una anterior Luchita, a ver, además, ¿no? Perdimos una oportunidad de atacar con la pelota que estaba arriba. Esperó que bajara y después ya le dio tiempo al bloque de Argentina. Eso fue, me agarró muy abajo y lo bloqueó hasta el bloqueo de Argentina es alto, ¿no? Igual hay ventaja para Perú. Se va y se amplía la ventaja, 20-15, recta final, Freddy. Recta final de este set. Entramos a los 20, se equivocó, Bulgarela, y se lo agradecemos, la tiro ancha. 20 para Perú, 15 para Argentina, estamos en el cuarto set. Somos Frecuencia Latina, somos el canal del voley. Mábelo de Barzaco. Ahí está, también la vera para armar. Obvio, ahí está, llegó. Vamos a llevar Yomira, punto para Argentina. Ahí no pasa. 20-16. Bien, tenemos muchos puntos. Hay que recibir muy bien. Hay que cuidarnos. Bastiana Vera. Nos ha intentado Yomira. Ya sacó. Allí. Ahora Clavier por el medio, metió esa pelota, punto para Perú. Punto 21 para Perú, 16 para Argentina. Estamos en el cuarto set. Totalmente recuperada esa operación, Cariveta. Ya está en 14 puntos en este partido. 18 tiene Marilauro. Es el mejor partido que le he visto a Cariveta. Sí, no, no, claro que es. La hemos recuperado ya. Pasa a tercer lado, lo hemos ido. Ahí está Rivas Chamara. La pasa nomás. Andreu Rutia, Armadera. Ahí está Bocion, la tiró. Se fue esa pelota. Se fue largo, punto para Perú. 22 Perú, 16 Argentina. Ahí está para los que no creían. Nunca hay que perderla en este grupo. Es lo último que se pierde, ¿no? Y había que pelearlo hasta el final. Y Perú lo sigue peleando. Ahí está Vera. Amos movió. López que buscaba salvar. Ay, Claribel no pudo. Punto para Argentina. Estamos en 22, 17. Cambión argentina, Gerson Boicotivo. Así es, Freddy se va a la número 6. Estamos hablando de Churuela. Entre el masa, 3, número 3. Exacto. Hay que contar a la gente de Ita que en octubre vuelven los torneos internacionales. Una pelea de título mundial. La primera que se hace el finito, si no me falla la memoria. Carlos Minas Zambrano, Chinchano. Andrea lo bloquearon. Otra vez el chamara. Ahora Magui Laura Martínez. Vera. Y en el mate. Están libre, no pudo. Magui Laura, punto para Argentina. Como ya saben, que tiene que ir a cerrar la pelota pesada. De memoria tiene que ser. Está sacando Irene Veracio. Vamos Perú. Vamos muchachas. Ahí está Veracio. La recepción con dificultad. Ya la chamara. Si la sacas del fondo del suelo con una lampa, es difícil que la pelota vaya a buen destino. Ahí está Natalia parando. Era el momento de parar. ¿Qué? ¿Qué? No la veo por ahí. No, no, no está por encima ni cagando. Esta bola está fuera de la varilla. Tú te estás cerrando en la varilla. Vente más a la diagonal. Te está usando el brazo izquierdo, hombre. Déjala que pegue. Esa bola está separada. Tú salta y entra a la mano ahí. Está sacando corto. Entren. Si viene arriba, la goleamos. Pero no busquen que le caiga en el pecho, que no hay control. Hay que meter esa bola. Pues vamos. Con los años aprenderán esas cosas para que nadie se las tenga que decir en el partido, Lucha. Sí, yo creo que poco a poco tienen que irme durante. 22 para Peruvias y 9 para Argentina. Estamos en el cuarto set. Jaco Beracio. Maggi Laura. Xamara Almeida. Ángela Leiva. Abajo. Martínez. Ahora Tatiana Vera. Busca. Ahí no, Sachs. No hay respuesta de Ángela. 10 puntos para Argentina. Estamos extrañando. 20. Melita. Hola. Eres la mejor de Perú. Odiga tiene que sacar eso. Se quedan unos puntos y otros setos. Vamos Perú. Maggi Laura. Xamara Almeida. Vamos Ángela. El tío respondió Argentina ahí. Martínez. En el mate. Sin bloqueo. Metió esas pelotas. Bocio punto para el equipo argentino. 22 Perú. En el que en Argentina. Yogurt calcifén de gloria. Que aporta el 50% de calcio que necesitas al día. Vamos chicas. Hay que cortar. Esa es coberacio. Ángela Leiva. Xamara Almeida. Andrea Urrutia. Ahora bien Argentina. Entra la bocio. Maggi. Ahora es Xamara. Vamos Andrea. Metió para el equipo. Y es punto para Perú. Metió esa pelota. El campo argentino. Punto Perú. 23 Perú. 21 Argentina. ¿En qué momento Andrea? Chuchita. Chuché un poquito. Cuando la vi a Andrea sentí que la pelota se iba a venir abierta. Cayó dentro del campo. Todo vale flaco. Toda ayuda vale. Ahí está. El servicio peruano. No puede pasar eso. Tiene que seguir la jugada siempre.